Es Problemática Es Problemática Poco maniática perreándome en la única Tiene su táctica No hay antipática Una psicótica Tiene la clínica Y yo quiero azotarte Tomarte Pero lo malo que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Y yo quiero azotarte Tomarte Pero lo malo que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Apague esa luz Es el actito Ponte salvaje Si me pides más Es el actito Sin piedad Es el actito Ponte salvaje Es el actito Si me pides más Es el actito Sin piedad Es el actito Dice Que la comerse a torturar Que lo hagamos bajo la sabana de cebra No hay que la tome dura dura como piedra Yo quiero azotarte Donate Pero lo malo que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Yo quiero azotarte Donate Pero lo malo que te gusta Castigarte por tu mala conducta La máquina Castigarte por tu mala 두�เข Me dice caballo, arre, arre, arre. Que no le quite la ropa, que mejor se le garre. Que esa lima en la embarre, que en la cama la amarre. Se transforme en cielo y la alcoba conmigo barre. Ella quiere que la castigue, quiere que le metan duro, duro. Ella quiere que le mueva el pello, quiere que le pegue, que le falte el muro. Quiere el tóxico y caliente. La piscina en el ombligo, nena. Ella quiere que la coja la boca en arriba. Dumbocamos lo conseguida. Demostrando total y se quedan solo dentro de la avenida. Yo no me he equivocado. Cualquier pinta yo mataba en el momento más preciso. Se arrebata ella conmigo. Después ella se convierte, solo me instala con el juguete. Hago que se encaje como un perreo salvaje. Después ella se convierte, solo me instala con el juguete. Hago que se encaje como un perreo salvaje. Hey, hey, ma, yo te rompo toda. Sabes que tú eres mi supercampeona. Eres mi titana, seduciéndome como una gitana. Te pones pornográfica, bien rápida. Cuando se trata de sexo, una diabólica satánica. Como te encanta la taga, ma, así que chúpate los dedos, ma. Hey, 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 DJ Blas de la Yeezy. Porque en esto yo soy el más freaky. Esto es lo mío cuando se trata de sexo. Tú sabes, en esto yo soy, vive con los reyes del perreo. Ah, 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 arcángel de la gueto, con un perreo intenso que controla el universo. Tú eres mi barbie chula, sí, 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 sí. A mí me encanta cuando tú me mamas y, hey. Me encanta cuando de ella se toca, solita se ubica y se lubrica. Me encanta cuando ella se lo babea y se lo chupa como si fuera jalea. Dos piernas pa' arriba y encima y de ladito yo dándote fina. Castigarte es mi placer de la Yeezy con arcángel. Afectadita, rosita, pa' chuparte la toita. Has existido con Franco Gorillet, no nos dejamos, le enseñamos cómo es. Lo quiero azotarte, dobarte, pero es lo malo que te gusta. Castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. Esa tipa me gusta, pero tiene un problema que es media maniática. A mi perreo se ajusta, se bebió un par de tragos y se pone lunática. Mami, tú le metes bien, tengo que felicitarte. Tienes el booty grande, parece una obra de arte, ella le mete sólido. Demasiado de bionico, muy prolico, parece que esa gata usa labólico. Siempre soy fresh, bien así caladito, sin pelito. A ver si yo me gano un chuponcito. A ver si yo me gano esta noche un par de besitos. Nos damos par de tragos y prendemos un creepicito. Es programática, la tipa es sánica, se besa con sus amigas. Tiene su táctica, la tipa es sólida. Le gusta el lalipa, se diga ser romántica, una lunática. Yo quiero azotarte, tomarte, pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. Castigarte por tu mala conducta. Mr. Pretty Mix. Mr. Pretty Mix. La corporación. Controlando la avenida. Mr. Mr. A. Señor F. Alcangri de la Ghetto. Alex Sheffield. Yo te confié papi. Un grupo increíble. No todo el mundo graba con nosotros papi. La habrá elegido. Tú entiendes. Of the best. Of the best. Nelly el alma secreta. Artillery. 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 Este es el verdadero químico. Tomen asiento. Aprendan. El científico. Master Chris. I'm the first. Yo G. Coffee. I smell money. Los cuatro hermanos. La reunión. Tú sabes. We back. This the remix.